No hay manera de encontrar nada por aquí. Olga, ¿qué haces aquí? Estoy trabajando. ¡Qué suerte! Pues yo estoy buscando trabajo, pero no encuentro nada cerca. ¿Han venido los cursos del ayuntamiento? Sí, pero piden certificado. Es muy fácil conseguirlo. La plataforma diputada ofrece unos cursos, pero eso está muy útil y muy fácil de hacer. Pues no pierdo ni un segundo. Gracias. Nuestros cursos te ayudarán a recibir la certificación oficial exigida para trabajar en el área sociosanitaria y a completar tus competencias profesionales. La capacitación nos ocupa a todos y a todas. Y tú eres la pieza clave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!